Destruirán a Castilla-La Mancha y volverán a saquear a Castilla-La Mancha. Y por lo tanto no lo podemos permitir, ni por Castilla-La Mancha, ni por la decencia de sus habitantes, ni muchísimo menos por la calidad de nuestra democracia. Ha sobrepasado todos los límites y nos vemos obligados a poner pie en pared. Le vamos a presentar una querella por difamación, por injurias, por calumnia, por vulneración al derecho al honor en definitiva, pero también hoy hemos recibido el informe de nuestros servicios jurídicos en los que puede ser una clara malversación por parte del candidato del PP de Castilla-La Mancha en el caso de las dietas ilegales. El candidato del Partido Popular afirmó en respuesta a las Cortes de Castilla-La Mancha que vivía en Toledo desde el mes de enero de este año, cuando tenemos pruebas fehacientes de que vive en Toledo al menos desde la primavera del año pasado. Por lo tanto ha estado cobrando más de nueve meses, no solo con coche oficial, sino cobrando más de nueve meses teniendo su residencia en Toledo y por lo tanto siendo doblemente ilegal y doblemente indecente haber cobrado esas dietas. Ha estado viviendo desde la primavera del año pasado en la Ronda Buenavista en Toledo y ha estado cobrando dietas y engañando a las Cortes cuando pidiendo una aclaración engañó sobre su residencia habitual. No solo ha estado cobrando dietas indecentes, sino que ha estado engañando en un documento público oficial el lugar de su residencia y por eso vamos a presentarle una querella por una posible malversación y falsedad ante documento público para que obviamente se aclare su residencia habitual y para ello vamos a llamar como testigo, vamos a pedir que aclare como testigo el propietario del piso en el que tiene arrendado.